En este bosque germano, sufrió Roma una de las peores derrotas de su historia, cambiando así, en el siglo IX después de Cristo, el rumbo de la historia alemana. Y es que estamos hablando de nada más y nada menos que de la batalla del bosque de Teutoburgo. Muy buenos días a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de la serie Viajando por Alemania. Hoy nos encontramos en el museo y parque de la batalla del bosque de Teutoburgo. Este museo se encuentra en Kalkgrise, cerca de mi amada ciudad Osnabrück. A mí me parece muy impresionante que este museo lo hayan hecho justamente donde se hicieron los hallazgos arqueológicos que condujeron a pensar que allí se produjo la batalla de Varov, o también conocida como la batalla del bosque de Teutoburgo. Hoy voy a dedicarme a conocer en profundidad los hechos que rodean a este acontecimiento histórico. Y a su vez, estaré disfrutando del museo y parque La batalla del bosque de Teutoburgo, o como uno dice originalmente en alemán, Museum Wagerschlacht. Bueno, primero, lo primero, hay que comprar los tickets. Ya estamos en el museo Wagerschlacht. Y pues, este museo se trata de presentar lo que fue la batalla del bosque de Teutoburgo. Y a mí simplemente me parece impresionante que todo sucedió aquí. O sea, estamos en el territorio donde hicieron los hallazgos arqueológicos. Bueno, ahorita estamos pasando por el gran llamado El Camino de los Romanos. Esto es como una representación de por dónde caminaron los romanos cuando se dirigían a atacar a los alemanes. Bueno, y debo acotar que la única diferencia entre el recorrido que hicieron los romanos y este caminito que están presentando aquí es que el recorrido que hicieron los romanos no fue derecho. No como está aquí, sino que pues por todo el bosque y por los pantanos que se encontraban en el área, pues no permitían que hicieran un recorrido derecho. Una de las cosas que yo admiro de este museo es que ofrece diferentes experiencias sensoriales. Y aquí donde estamos entrando, este se llama el pabellón de la vista o de la visión. Y pues aquí se trata de darle o de mostrarle al público como la perspectiva que tenían los romanos en aquel entonces al aventurarse en estas tierras sin conocerlas, con muy poca luz. Ellos no podían ver bien a dónde se estaban dirigiendo porque pues aquí el bosque es muy tenso y ya con la oscuridad de la noche pues era casi imposible ver algo. Lo mejor de este museo es que te enseña haciendo. Y es por eso que yo no dudé en anotarme en el lanzamiento de lanza. Yo quería saber cómo se sentía estar lanzando esas lanzas y tener que clavarlas en un objetivo. Y pues no fue tarea fácil. Ahí como ven que las lanzo bien floja, que no logro lanzar lo más lejos posible. Pues yo estaba dando todo lo que yo podía y ya me dolía el brazo porque son muy pesadas. Y entonces uno se imagina cómo haría esa gente para poder hacer eso de manera tan precisa y poder hacer esos lanzamientos tan lejos. Simplemente se necesitaba mucha práctica. Además debo decir que estaba una profesora de lanzamiento, de lanzas con nosotros y siempre me inspiraba a dar lo mejor de mí y hacerlo lo mejor posible y decirme que todo se lograba con práctica. Fue lo más bonito de todo. Bueno y también debo decir que mi novio estaba muy emocionado por participar en algo así y pues se aventó a simplemente disfrutar de la experiencia y hacerlo lo mejor posible y aprender de la instructora porque en fin ella era la que nos estaba indicando cómo es que se debía hacer los lanzamientos. Bueno, yo lo que necesité fue un poquito más de fuerza, pero la puntería la tengo, ¿no? Y bueno, mi novio más bien necesita la puntería porque ya la fuerza la tiene. Algo que sí se debe destacar es que los soldados romanos estaban equipados con armamento militar de primera. Sin embargo, esta ventaja militar de los romanos no sirvió de nada en el campo de batalla, la cual duró días y se expandió en diversas direcciones. Algunos legionarios cayeron en batalla y otros fueron tomados como prisioneros. Además, Publio Quintilio Varo se quitó la vida al ver que estaba derrotado. Bueno, como lo que queríamos nosotros era vivir la experiencia de qué se sentía o cómo se sentía usar esas armas que utilizaban los romanos, entonces no dudamos en esperar nuestro turno por por lo menos unos 40 minutos. Y mientras tanto, pues veíamos unas cuantas cosas interesantes aquí. Como por ejemplo, la balista que es la que están viendo ahorita y cómo el chico la usaba para después uno saber cómo se necesitaba usarse. Bueno, el instructor está explicando que en el campo de batalla la balista no estaba pensada para usarse en los brazos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que había que conseguir un punto fijo de donde se pudiera lanzar las flechas porque es que la balista es muy pesada y va a ser imposible para los soldados cargarla por mucho tiempo. El entrenador tomó mucha razón al decir que la balista es muy pesada y es que yo no podía mantenerla alzada sola. No, el entrenador me tuvo que ayudar a lanzar la flecha porque es que yo simplemente no podía. Y el gancho para lanzar la flecha era también muy duro. Sin embargo, para mi primera vez, los resultados estuvieron satisfactorios. Lo más gracioso fue es que cuando pusieron la balista en un objeto fijo para que yo pudiera lanzar mejor, tampoco logré acercarme al muñeco. Después de practicar con la balista, decidimos hacer tiro al arco para ver qué tal los iba. Sin duda alguna, la práctica de tiro al arco fue la que más disfruté de hacer. Bueno, y ya que están allí viéndome, no olviden suscribirse. Las municiones estaban hechas ya ven, sea de piedra o de metal y con formas puntiaguras. Lo que estamos viendo aquí son las municiones. Esto eran las piedras o, bueno, como dije, municiones que los humanos lanzaban y lo hacían con estas cuerdas. Otro punto importante es que estas balas metálicas son una réplica de las halladas en este campo. Hallazgo que sirvió de soporte para identificar la presencia de romanos en esta área y también de que hubo una batalla. Bueno, ya con eso, con practicar con la balista y también con disparo al arco fue una experiencia genial. Las personas que están allí fueron muy amables. De hecho, han estado en juegos con balista. Se han dedicado a eso por muchos años. O sea, si uno puede ver que ya les gustó su trabajo y eso es lo que me parece mucho más bonito. Bueno, amigos, ya llegamos al museo en sí donde se dan a conocer esas piezas que consiguieron en este territorio que pertenecían a los romanos. Y pues aquí no se permite filmar adentro. Yo voy a hacer el intento, pero si es muy problemático yo les voy a echar el cuento después. Y después vamos a subir allá porque este es un mirador y entonces pues eso sí se los voy a mostrar. Lo más importante que vi en esta parte del museo fue una ilustración de los diferentes factores que obligaron a las legiones romanas a separarse permitiendo así la victoria por parte de la tribu germana del lugar. Estos factores fueron la densidad del bosque, los pantanos, la lluvia y por supuesto la inteligencia de Armenio y la tribu germana al utilizar estos recursos en contra de los romanos al atacar, asegurando así su victoria. Bueno, y nosotros decidimos subir con el ascensor porque ya están que las piernas no nos dan más. Bueno, y ya llegamos a esta plataforma. Es un mirador. Después de disfrutar los paisajes en el mirador decidimos irnos a los jardines del museo, para apreciar la tranquilidad que hay hoy en día y para reflexionar que de seguro durante la batalla del bosque de Teutoburgo no era nada parecido a esto. No olviden suscribirse si les gustó el video y darme un like y también compartir con otras personas para que lo vean tan bien y se puedan suscribir. Bueno, ya vamos saliendo del museo y vemos un grupo de máscaras representando a cada país junto con los emblemas y también símbolos de esos países. Bueno, y ya saben, si vienen con niños y están todos hiperactivos, pues lo pueden traer aquí para que puedan derrochar un poquito de energía. En estos momentos nos vamos directo a un restaurante alemán porque estamos hambrientos. Bueno, y vamos a probar un poco de comida alemana. Vamos a ver qué hay en el menú y se los voy a mostrar. Queridos amigos, estamos en el restaurante Dreschhaus. Es un restaurante de comida alemana y primeramente nos pedimos unas bebidas porque resulta que ellos empiezan a preparar la comida a las 5 de la tarde y todavía falta media hora para las 5 de la tarde. Así que yo me pedí un iced café y mi novio se pidió una cerveza y nos quedamos aquí un rato hasta que podamos ordenar comida del menú. Ahora lo que voy a hacer es probar aquí mi iced café. Pues está muy bueno, no está tan dulce, lo cual es un plus. Bueno, en el menú no hay mucha variedad, pero eso solo significa que la comida es fresca. Así que no tengo problema con ello. Bueno, yo me pedí una hamburguesa con chile y yo sé que esto ya no es muy alemán, pero era de lo que tenía ganas de comer. Ya les estaré mostrando otro tipo de platos que se consiguen aquí. Lo que me parece interesante es que aquí las salsas de tomate te las meten en este vasito como de barquilla para que uno no desperdice nada y te dan como una misma ensaladita con kiwi y con pepino y también lima. Y pues también viene con papas fritas. Eso se paga extra, pero las quería también, las quería probar. Y mi novio se ha pedido un schnitzel Wienerart. Viene también con salada, con kiwi y un poco de lechuga. Él pedió en vez de salsa de tomate un poco de mayonesa. Y esto viene también con las papas. Se piden extra, o sea, se tienen que pagar extra. Y bueno amigos, con estas imágenes me despido y les doy muchas gracias por ver mi video. Suscríbanse. ¡Adiós! ¡Suscríbanse. 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 ¡Suscríbanse.